en el barco hay un rato de 700, vean lo hay donde pasó que no hay uno que le gane no hay uno ni dos dale pretegui, dale loco, ese motor está bueno te dejaste rodear ese motor está muy potente si, 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 si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tu tienes el pie aquí, porque así tu no puedes salir para acá. Como te puedes salir para acá. Pero mientras tu tienes el pie aquí, ¿qué tu haces? Mira, por más que yo pueda, no puedo salir más de ahí. Y por más que yo pueda, no puedo salir más de ahí. Es verdad. Y tu tienes menos peso que yo. Tú lo que eres un poco más grande, tú tienes que dominarlo más fácil. Tú lo que tienes que tratar es subir el pie. Cuando se vaya cayendo, tú el mismo cuerpo tuyo, tú lo tiras hacia atrás. Sí, porque yo veo que ustedes doblan con el pie atrás. Claro. Mientras tú no lo hagas así, tú se te va caciendo. No, 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 no. El punto de equilibrio del punto lo tienes. No hay algo así por ti. Porque cuando tú lo aceleras, lo que el motor hace es que se desplaza hacia adelante. No sube. Y tú lo que quieres es que suba. Ese es el medio de la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!